Si me manejo un Ferrari rojo a toda velocidad Si llego a ver de cerca la cara y hasta para la libertad Y si llego a estar en el estadio en la final del mundial Si no estás en mi oído gritando conmigo Brasil o España da igual Si no es la luna caer en Grecia reflejada en el mar Con los cielos en paracaídas yo veo la aurora boreal Si me siento pequeña frente a Machu Picchu, Tag Mahal, Ejipatical Si no veo tus ojitos brillando encendidos la magia se va Porque desde el día que te conocí supe lo que me faltaba Eres la alegría, las mil maravillas, lo que necesitaba Porque desde el día que te conocí todo ha cobrado importancia Los árboles, la luna, tus ojos de aceituna no te cambio por nada Tal vez respire y el corazón sienta latidos Pero no tengo vida solamente mi amor cuando tú estás conmigo